x igual a 2 y igual a 1 eso es a lo que tú tienes que llegar y me voy a inventar dos ecuaciones que cumplan eso 2 por 2 es 4 más 1 es 5 3x menos 2 y sería 3 por 2 es 6 menos 2 es 4 ¿vale? ¿qué hago? sustitución 1 despejo la incógnita que esté sin coeficientes de las dos ecuaciones si hay 2, la que es más coraje me dé entonces de aquí ¿cuál despejaría? ¿cuál despejo de ahí? la i ¿a qué quedaría i igual? ¿cómo? muy bien ahora sustituyo la incógnita despejada en la otra ecuación 3x menos 2 y igual a 4 sustituyo la i y me queda 3x menos 2 por igual a 4 entonces donde pone i no pongo i pongo lo que vale i que es 5 menos 2x y me queda 3x menos 2 por 5 menos 10 menos por menos más 2 por 2x 4x igual a 4 ¿vale? ¿qué pongo ahora? ¿cómo? no, 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 no tengo que despejar la x de aquí ¿qué pongo ahora? tengo que despejar la x de esta ecuación ¿qué pongo? ¿cómo? tengo esta ecuación tengo esta ecuación tengo que despejar la x 3x menos 4x mal ¿eh? no, está mal entonces me queda 3x más 4x 7x igual a 14 x igual a 14 entre 7 y x igual a 2 y una vez que tengo que x es 2 me voy al paso 1 y despejo y igual a 5 menos 2 por 2 5 menos 4 es 1 así que y vale 1 x igual a 2 y igual a 1 ¿está enterado? ¿seguro? te explico igual a acción o no o te explico o te saco ejercicios de esto vale bueno bueno pues pues